Exhibiciones aéreas estáticas y dinámicas para todos los gustos. Los que miraban al cielo al escuchar ruidos ensordecedores durante estos días quedaban con la boca abierta al ver las acrobacias que sobrevolaban sus cabezas. Los mejores pilotos de ejércitos de todo el mundo han estado este fin de semana participando en el Festival Aire 06, del que pudieron disfrutar todos los asistentes tanto en la jornada de puertas abiertas como en la de los vuelos. La jornada de hoy es una jornada histórica, podrán verla en muy pocos sitios del mundo con este nivel de concentración de recursos y con este nivel de competencia el que han demostrado hoy aquí. Es una jornada histórica. Durante este fin de semana los caza como el Aerofighter, los helicópteros como los Eurocopter además de otros aviones de transporte, vigilancia y patrulla han permitido a los numerosos asistentes vivir de cerca el trabajo del ejército gracias a esta exposición formada por más de 40 aviones. Convivir durante este festival de altos vuelos con los mejores pilotos del mundo ha sido un honor para todos los que se han acercado hasta San Javier atraídos por el mundo de los aviones, aquellos que veían solo en las películas y que por unos días pudieron ver de cerca.